Ya viene el día Ahí viene el día Viene el gran día Todo en el mundo le verá Viene el gran día Y aunque le niegue alguno Y no quiera creer Yo le sirvo un diosero Pues no hay peor ciego Que nunca quiera ver Ahí viene Cristo Tiene las glores Y ya viene bajando Lo ha confirmado Su Espíritu Santo Tengo un equipaje Que suene la trompeta Ahí viene Cristo Tiene las glores Y ya viene bajando Lo ha confirmado Su Espíritu Santo Tengo un equipaje Que suene la trompeta Suena 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 la trompeta Ay, viene el día, viene el gran día Tanto muertos como vivos ya harán Y aunque de mí hay alguno que no quieran creer No quieran creer Desde ellos el sol, la luna Pues no hay peor cielo que aquí nunca quiero ver Ay, viene Cristo, vienen las nubes Y ya viene bajando, lo ha confirmado Su Espíritu Santo, tengo mi equipaje Y suene la trompeta Ay, viene Cristo, vienen las nubes Y ya viene bajando, lo ha confirmado Su Espíritu Santo, tengo mi equipaje Y suene la trompeta Suena la, suena la Oh, 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 oh Hoy viene Cristo en las nubes Y hoy en el barato lo ha confirmado Su Espíritu Santo venga en equimaje Y suena la trompeta Hoy viene Cristo en las nubes Y hoy en el barato lo ha confirmado Su Espíritu Santo venga en equimaje Y suena la trompeta Suena la trompeta